Después de cuatro años, la parlamentaria alemana Claudia Luecking-Michel abandona su puesto. Su caso es el de muchas otras mujeres, no solo porque su partido, la Unión Cristiano-Demócrata, obtuvo un mal resultado, sino también por un sistema de listas que deja a las mujeres en posiciones no favorables. Tenemos una cuota que prevé que cada tercer lugar pertenezca a una mujer, ni siquiera la mitad. Y lo peor es que ese mínimo ya se estableció incluso como un máximo. Se dice uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y ahí está el lugar de la mujer, siete, ocho y la que sigue. La verdad es que es una situación insostenible. La presencia femenina en el Parlamento alemán no es una historia de éxito. Durante tres décadas su cuota era inferior al 10%. Apenas con la entrada de los verdes en los años 80 y más tarde con la izquierda, subió la presencia femenina. Gracias a una cuota fija, la cantidad de parlamentarias llegó incluso a un 37%. Creo que los medios y la opinión pública piensa que la situación está bien, que con un tercio de parlamentarias, con ministras y hasta con una canciller, todo se encuentra en perfecto orden. Pero eso oculta que no hay una igualdad real, una paridad. Si la mitad de la población es femenina, también se debería reflejar en los parlamentos. El enojo crece entre las parlamentarias conservadoras. Contra la voluntad de la mayoría de los hombres en su fracción, exigen una cuota. Para los hombres muy acomodados a esta situación no hay interés alguno en cambiar una regulación que empeoraría sus posibilidades, su carrera en la política. Y si las mujeres no reaccionan, si la sociedad no protesta, la situación seguirá así. El Galucos ya te exige una ley de paridad que otros países europeos implementaron hace rato. En un futuro nuevo gobierno apenas los verdes apoyarían una iniciativa en este sentido. Pero llegaría tarde para Claudia Luquín-Michel. Para entonces ella ya habrá abandonado su oficina y le quedaría apenas la esperanza que en el futuro las mujeres conservadoras encuentren una situación más justa en su partido.